Lo que te vincula con Dios no es el poder que Él desata para que vivas milagros, lo que te sostiene pegado a Dios es el amor. Entonces dice que estés arraigado y cimentado, que tu cimiento sea el conocer el amor de Dios y amar al Dios que te bendice. Cuando aceptaste a Jesús, cuando lo recibiste en tu corazón, o cuando lo recibas en tu corazón si todavía no lo hiciste, pasaste a ser de la familia de Dios, un hijo de Dios. Eso es muy, muy, muy poderoso porque tu nombre está anotado en el libro de Dios y eso significa que hay una puerta abierta para entrar al cielo el día que dejes la tierra y hay una puerta abierta en el cielo para recibir las bendiciones que vienen de allá y las vivas aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo puedo pasar de ser alguien que simplemente aceptó a Jesús a vivir una vida poderosa, fuerte, que transforme las cosas? Quiero decirte que desarrollarte y crecer en Dios pueden generar un cambio muy fuerte y muy profundo. Dice en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo está orando por este grupo que se congrega en una iglesia griega en la ciudad de Éfeso. Dice, estoy orando, doblo mis rodillas ante el Padre para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, dos puntos, y ahí empieza a decir todo lo que pide para esos nuevos cristianos y eso mismo yo pido para vos en este tiempo. Número uno, el que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo pido que Dios te fortalezca en tu ánimo para que no estés decayendo, ni estés bipolar, ni tengas esos días de bajón, para que tengas tanta fuerza en tu interior que cuando viene el peso de recuerdos o de situaciones nuevas o cosas que pesan demasiado, como traiciones o frustraciones, tengas tanta fuerza en tu espíritu que puedas tomar eso y quitarlo del medio. La Biblia dice que tomemos esas cargas y esa ansiedad y la echemos en la cruz del Calvario. Sigue diciendo el apóstol San Pablo, pido esto, que ustedes sean fortalecidos adentro para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nuestro corazón está solitario todo el tiempo, nuestro corazón piensa en forma egoísta hasta que por la fe habita Cristo. Y ya no es una cosa solitaria, es un diálogo con el cielo y la guía del Espíritu Santo que me muestra el mejor camino, paso tras paso tras paso. Oro para que Cristo habite en tu corazón y te bendiga y seas guiado por Dios en cada paso que des en tu vida. Y dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean completamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Así que está pidiendo lo mismo que pido por ti, que estés arraigado y cimentado en amor. Cuando amás al Señor, cuando amás a Jesucristo, echas raíces, estás arraigado. Cuando amás al Señor, se genera un cimiento, estás parado sobre la roca sólida, arraigados y cimentados en amor. Lo fuerte con Dios no es la fe, lo fuerte con Dios, lo que te vincula con Dios, no es el poder que Él desata para que vivas milagros, lo que te sostiene pegado a Dios es el amor. Entonces dice que estés arraigado y cimentado, que tu cimiento sea el conocer al amor de Dios y amar al Dios que te bendice. Y a partir de ahí, dice, para que sean, ya vas creciendo ahí, llenos de toda la plenitud de Dios. Hay cristianos que solo son salvos, hay cristianos que tienen un poco de Dios, hay cristianos que tienen mucho de Dios y hay otros que están llenos de toda la plenitud de Dios. Debería ser tu anhelo. Y yo hago una oración ahora para que Dios abra los cielos y te lleve a tu nivel más alto de plenitud, con la paz del cielo, con el gozo del cielo y con esa fuerza sobrenatural para que nada te detenga. Y les da una promesa final que te la dejo para cerrar este momento. Y aquel que es poderoso, Él, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades. Te bendigo porque vas a descubrir que Dios es algo más que alguien poderoso que está supervisando tu vida, sino es alguien que te quiere llenar, te quiere fortalecer por dentro, te quiere proteger, te quiere rodear y encima vas a descubrir que Él es poderoso para hacer todas las cosas que necesites que Él haga, todas las que quieras pedirle que Él haga mucho más abundantemente de lo que le pidas. Dios está con vos.